¿Qué basta? Ya se descubrió, déjalo escapar, el frío a mí nunca me molestó. Desde la distancia, que pequeño todo es, el temor que me acerraba, no me va a hacer volver. Soy libre que ahora intentaré sobrepasar los límites, ya no hay más reglas para mí. Aquí, suéltala, suéltala, que un frío rellena, suéltala, suéltala, no volveré a llorar. Aquí estoy, aquí estaré, dejando escapar. Sí, aquí estaré, dejando escapar. Aquí estaré, dejando escapar. Aquí estaré, dejando escapar. Aquí estaré, dejando escapar. ¡Gracias!